Amigos de Código Magenta, estamos aquí hoy con ustedes en este repaso de Electoral. Marcela Gazzabarba. Hola, ¿qué tal? Rodrigo Carvajal. Ramón Alex, Marce. ¿Qué tal? Y Alejandro Fuentes. Hola a todos. ¿Listos? Bueno, pues el mejor pronóstico, el mejor sueño del presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en realidad. Claro. El tsunami guinda invadió a México. Claudia Shebaugh será la primera presidenta en la historia de este país. Tendremos un congreso en donde básicamente Morena tendrá todas las fichas a su servicio y se podrán hacer todos los cambios constitucionales sin tener que pedirle permiso a ninguna oposición. ¿Sí? Así es. Y el país pues amanece hoy pues con este tsunami guinda después de un día pues bastante, yo lo diría comparado con las elecciones, bastante terzo con sus asegúnes, pero fue bastante terzo. ¿Por qué? Porque no vimos grandes acciones de violencia, hubo incidentes como cualquier elección, no vimos grandes situaciones de jaloneos, de grupos, etc. Fue fluyendo el día y sin embargo el resultado final fue que a la marea rosa le generó el tsunami guinda. Y en qué se tradujo, Rodrigo, esta es una mi guinda, ¿nos puedes poner la gráfica de la presidencia? A ver, Ramón, estamos frente a lo que fue una votación histórica. Claudia Shebaugh se convierte en la mexicana más votada en números absolutos en la historia de este país. Cuando dices más votada es... En términos de números absolutos, no porcentuales. Ok, más que López Obrador. A como se dio el conteo rápido, es probable que alcance los 35 millones de votos. ¿Contra cuántos de López Obrador? Contra 30 millones de votos de López Obrador. Y si vemos los rangos del conteo rápido que nos dio Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, pasadas las 11 de la noche, Claudia Shebaugh se encuentra de 58.3 a 60.7, superando en, ahora sí como marcaban, las encuestas muy criticadas como la de Encol, por ejemplo, en 2 a 1, contra Sotos del Galvez que obtuvo apenas 26.6 a 28.6 es el rango. Y Jorge Alvarez-Mainez también dentro de lo esperado, 9.9, 10.8% de su rango. Hay que decirlo, Jorge Alvarez-Mainez, el peor tercer lugar en la historia de la democracia mexicana, pero Sotos del Galvez tampoco se queda muy atrás en sus números. Sacó menos votos, incluso en porcentaje, que la combinación de lo que tuvo anteriormente José Antonio Meade con Ricardo Anaya. A ver, pero ¿cómo explicar el fenómeno de decir que Claudia Shebaugh obtiene más votos absolutos que López Obrador? Así es. Más porcentaje absoluto que López Obrador. Estamos hablando de un hombre que estuvo 18 años persiguiendo la presidencia, que llegó con una actitud de una mega campaña de esperanza. Y pues la pregunta aquí de fondo es si estamos ante un triunfo de Claudia Shebaugh con este tsunami o estamos, Marcela, ante un triunfo de López Obrador. Yo creo que aquí, bueno, primero que nada, gana una mujer por primera vez. Y una mujer florero o no florero, pero gana una mujer. Y sí, esa transformación del segundo piso que hablan, que es el segundo piso de la transformación, creo que ya vivimos el preámbulo de lo que va a ser los siguientes seis años. Y aparte que trae todo ese poder del Estado. Y es la verdad, lo vimos a todas luces. El poder del Estado, que incluso una Guadalupe Tadei, que es la que está al frente del INE, es la que lleva todo y es morenista. Entonces, desde ese punto hasta todo lo demás que está detrás de Claudia, que lo hemos hablado aquí en esta mesa, creo que ese poder del Estado se refleja en los números, como tú bien lo dices, que igual no se acapara, o como Rodrigo lo dijo ahorita, a los números de López Obrador, que incluso tenía la clase media junto con él en ese momento, etc. Pero ahorita ese poder del Estado se refleja aquí. O sea, lo que están diciendo, Marcela, es que estos números no son el reflejo de lo que es Claudia Sheinbaum, sino el reflejo de una operación de Estado. De una operación de Estado, de una operación títere, porque al final Claudia Sheinbaum es la extensión. Ella dice, no estoy sola, estoy con el presidente, con Andrés Manuel López Obrador. Y le agradece y se le quiebra la voz en ese video diciendo que su maestro, casi su maestro, no dice tal cual maestro, pero... Que Andrés Manuel López Obrador es el que le lleva a ella todo esto, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado ella? Alejandro. Sorprendente, sorprendente. Andrés Manuel López Obrador se convierte en un exitosísimo jefe de campaña. Quizá no se hubiera imaginado el éxito que teníamos, que iba a tener en este proceso. ¿Por qué? Porque, como ya lo decía Ramón, es la primera vez que Andrés Manuel no aparece en la boleta desde hace 24 años, ¿sí? Es decir, es impresionante con la fuerza que llega Claudia Sheinbaum con estos números. Aquí mismo lo habíamos platicado. Claudia Sheinbaum había hecho una campaña muy by the book, diríamos, sin salirse del script. La vimos en los debates sin perder la calma, sin perder la compostura, con un guión perfectamente bien escrito, pero sí rompe con una inercia, ¿sí? Sí apaga esa marea rosa de alguna forma, muy impresionantemente, porque se hablaba de que Xochitl Gález, al frente de esta oposición, estaba teniendo un momento importante. Sí, de hecho, nunca en los últimos análisis que se tenían, se preveía un 2 a 1, se preveían. Pues en el mejor de los casos para Claudia, unos 15 puntos, 20 puntos arriba, y en el peor de los casos para Claudia también, se decía, bueno, pues estará 7, 8 puntos. Nadie quería que llegaran al 5 para que no se judicializara. Sí, todos decíamos que los encuestadores empiecen sus barbas a rehojar, porque va a suceder lo que sucedió en otros años, pues resulta que no. Resulta que hubo algunas encuestas que pronosticaron este 2 a 1, y la verdad, no podemos decir que no es sorprendente estos números para Claudia Sheinbaum, y sobre todo no es sorprendente para lo que viene después, y creo que lo vamos a ver en los números, no solamente los números de la presidencia, sino los números del Congreso y las gubernaturas. Creo que hay que entender el mensaje que le está mandando el electorado. Yo coincido que hay una operación de Estado hasta cierto punto, que la denuncia sigue presente que hizo Marcelo Obrard sobre la operación de los servidores de la Nación en la interna de Morena, que probablemente se puede haber traducido hasta cierto nivel también a la elección general, pero en este momento la realidad es que no hay ningún elemento fehaciente para dudar de que este haya sido la voluntad y el deseo de la ciudadanía mexicana, y es un deseo muy contundente que darle 30 puntos de ventaja al proyecto de Claudia Sheinbaum y del presidente López Obrador, en una elección que se entiende como un plebiscito, pues es el mensaje claro de que le gana más la animadversión a los partidos del PRI, PAN y PRD, los partidos de la transición democrática, que a los riesgos y escándalos de los que se han venido advertidos en relación a este gobierno. Sobre todo, sobre todo con una situación, y hay que verla muy precisamente, ante una oposición, que ya lo veremos ahorita en el siguiente bloque, sorprendió al inmediatamente poner las armas en la mesa y decir, ante la evidencia, reconocemos. ¿Sí? ¿Qué ibas a comentar algo, Marcela? No, yo no quiero ser aguafiestas ni mucho menos, simplemente también hay que ver la parte del desmantelamiento del INE, o sea, el desmantelar de cierta forma con hechos de los millones que le quitaron al INE para estar donde estuvo la falta de boletas, desde factores tan mínimos como, y que no son mínimos, pero la falta de boletas, la gente declinando por el miedo a estar ahí como jefe de casilla, como tal, no llegando a la casilla, se quedaron muchas personas sin votar. Entonces, toda esa parte democrática, cuando sale el presidente a decir, estas elecciones fueron democráticas, a mí sí me queda en lo personal un sabor de boca que no sé qué tan democrática fue. La pregunta de fondo, Marcela, aquí es sin decir que tiene razón, porque el INE tenemos un INE semidesmantelado, semidesmantelado, exacto. Que lo vimos en el mal manejo de las embajadas y los consulados, estaban saturados y no se cumplió gente que estuvo siete horas haciendo. Todos son puntos que podemos analizar. Sin embargo, para poder ser abogados de alguien, tienes que tener un cliente. Y si el cliente que es la oposición no sale a denunciar ni una operación de Estado, y habla de la democracia, y hablan de que es definitivo el conteo, pues, ¿qué podemos hacer frente a algo que es evidente que es una operación de Estado? Sí, pero, pues, evidentemente eso ha presentado, como diría el amigo Felipe Calderón, haya sido como haya sido, terminó sometiendo la voz de la oposición a aceptamos tranquilamente y sin protestar el resultado. A pesar de que el INE tardó dos horas en llegar a estos números, que son las famosas... Que para mí, Ramón, analizando brevemente lo que pasó con el trabajo del INE, sus errores no estuvieron en la jornada del 2 de junio, porque a mí me pareció que si bien hubo incidentes, no fueron atípicos respecto a otros procesos electorales anteriores. Sin embargo, ¿en dónde sí fue atípico el INE? En permitir que el presidente López Obrador todos los días de la conferencia meñanera... 40 veces mínimo. ...actuara como un operador político de la campaña clave. Pues fue un mejor campaña. Eso es a lo que voy, porque no es una estructura que haya funcionado el día de la elección. Es una estructura que lleva cocinándose y trabajándose al menos estos seis años, con toda esta estructura de los ciervos de la nación, con toda esta cantidad de dinero que ha fluido a través de... Por diferentes... ...sociales y de... A ver, ni el PRI podría haber soñado con esta estructura tan robusta que ha construido Morena en todos los estados. Yo coincido, pero sí haría mucho énfasis en que no podemos ser sordos al mensaje que se está enviando, que es un mensaje contundente, que es se quiere desaparecer a la antigua clase. Así, claro. Por supuesto. Y los programas sociales, que no se nos olvide. Porque eso fue el lema de campaña de López Obrador de estos seis años, y va a seguir siendo para el segundo piso de la transformación. Y no dejemos de ver algo. Para mí, el rostro del régimen se visualizó esta mañana en una acción. El presidente, saltando la fila, yendo a votar, asumiéndose como presidente, podía ser el privilegiado cuando en ese momento era un ciudadano que iba a votar y debió haber hecho fila con el agravante de que una vez que votó, sacó y enseñó en la boleta para decir, voté por Morena, que es un acto de proselitismo en la acción. Pero bueno, eso puede estar plagado el día. Pero vuelvo al punto. ¿Cómo tratar de buscar actos de defensa o de matización política cuando la propia oposición sale y claudica y dice? Yo retomo brevemente un comentario que hizo aquí en este estudio Damián Cepeda, que se ha convertido en un crítico de cómo se han tomado las decisiones dentro de la oposición y que incluso está planeando competir por la dirigencia nacional del PAN para empezar a solucionar este asunto. Y él decía, en el 2021 no ganó Morena, perdió la oposición porque lograron fragmentarnos completamente. En el 2018, perdón, porque en el 2021 fue la revancha de la oposición. Creo que nuevamente gana Morena dividiendo a esta oposición. Es decir, fue más una derrota del PRI, del PAN y el PRD que una gran victoria desde mi punto de vista. Porque esa inconformidad que vimos en la Marea Rosa, ahí está. Los escándalos de corrupción ahí están. Las muertes del informe del COVID ahí están. La inseguridad ahí está. Es decir, nos vamos a despertar en el mismo país en el que vivíamos estas últimas semanas. ¿Cómo una oposición incompetente no pudo capitalizar la magnitud de estos escándalos? A ver, vemos las cifras ahora de qué pasó con la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados se está encaminando el gobierno, bueno, no el gobierno, el oficialismo está encaminando a tener una mayoría calificada en la Cámara Baja. Lo estamos viendo. ¿Qué significa para que no sepa qué es mayoría calificada? una mayoría calificada? Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo en dos terceras partes del Congreso lo que les va a permitir reescribir reformas constitucionales. Les va a permitir incluso la capacidad de crear una nueva constitución. Ya están sobre la mesa varios incentivos. Estamos hablando de los incentivos que están pendientes con el sistema judicial, el asunto de la energía, la Guardia Nacional, la reforma electoral, con el famoso INE cambiado, etcétera, etcétera. Es decir, como esas, ya no hay que hacer negociaciones más que levantar la mano. Yo nada más pongo un tema sobre la mesa que creo que va a ser fundamental. Hay gente que está cayendo en la tentación de que Claudia Sheinbaum podría moderarse respecto a las actitudes que ha tomado el presidente López Obrador. Aún si fuera cierto eso, López Obrador va a tener un mes de gobierno con un Congreso con mayoría calificada. Muy importante. Entonces, ¿esto qué significa desde mi punto de vista? Que los dos personajes con mayor poder en este país no van a ser uno del oficialismo y uno de la oposición. Van a ser el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum. Y hay que recordar que esto no pasa desde el sexenio priista de Ernesto Cedillo, que fue el último presidente que tuvo control absoluto del Congreso y que se le fragmentó en la elección del medio término en 1997 con una mala operación que hizo Emilio Chavifet con el Congreso. Se le fue de las manos y por primera vez el presidente de México ya no tenía y de entonces a la fecha ni el último la última mitad de Cedillo ni todo el sexenio de Fox ni todo el sexenio de Calderón ni todo el sexenio de Peña Nieto había que negociar con la oposición para conseguir. Es un comentario regresándonos a la historia. Qué casualidad que justo en la antesala de esa elección empezó a operar el nuevo sistema electoral con la reforma del 94. Así es. Es decir, y ahora paradójicamente en el 2024 estamos ante el riesgo de que se desmantele ese sistema lo que significaría la muerte del periodo de transición democrática de este país y del periodo del sistema de partidos también. Bueno, y Claudia lo dijo toda su campaña. Toda su campaña Claudia Sheinbaum dijo tenemos que ganar la Cámara de Diputados tenemos que ganar para cambiar la Constitución. Sí, abiertamente lo dijo. Lo dijo abiertamente en sus mítines en todo se lo decía a los siervos de la nación a los no siervos de la nación. Ese Marcelo es el segundo piso. Ese es el segundo piso y el segundo piso es una hegemonía. O sea, a todas luces en donde ahí se va a hacer y deshacer no nada más lo que pasaron estos seis años sino va a ser el doble el segundo piso. Sin ninguna duda se le vea como se le vea. A ver, ¿tú qué opinas, Alejandro? Esto no es bueno para México porque fuera quien fuera el partido político desde los tiempos del PRI luchábamos por ese famoso equilibrio entre el poder ejecutivo y el judicial y ahora estamos ante la posibilidad de que el presidente López Obrador con ese mes que menciona Rodrigo se aviente en 30 días una operación Blitzking de esas de Panzers y diga le voy a dejar a mi sucesora todo planchado para que el dominio sea absoluto Alejandro. Dos cosas bueno, como bien dices Marcela, la instrucción el mensaje de vota todo morena que puso Claudia en las últimas semanas es importante a ver no tenemos que imaginarnos cómo se vería un estado o un país sin un equilibrio de poderes veamos lo que acaba de pasar en Nuevo León vivimos este periodo de un gobernador Samuel García que hizo una nueva constitución que el negoció con la oposición para que saliera esta nueva constitución pero después se salió del control y vimos cómo esta pelea y esta pugna entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y el judicial mantuvo en Nuevo León un equilibrio de poderes que aún y ahorita vamos a hablar de eso y aún ahí mantiene este equilibrio sano de esta forma a ver como bien dicen desde Cedillo se implantó esta tradición política donde el presidente en el tercer año perdía el Congreso así es sí era el plebiscito natural del gobierno y le pasó a Cedillo le pasó a Fox el mayor debacle fue en el sección de Calderón yo me acuerdo cómo se les vino se les desfondó el pan y se generaban liderazgos pesos y contrapesos los manlios los gamboas los santiago griles todas estas figuras que qué casualidad son los que siguen operando la oposición así es entonces no necesitamos imaginarnos ya vimos qué es lo que pasa pero yo me quedo con el mensaje de lo que decías tú Rodrigo que es qué hay detrás para que el país o el pueblo de México externe este mensaje que es dos a uno por encima del PRI del PAN y dos a uno como decía Rodrigo sin medicamentos sin educación pero hay gaseo como hay gaseo dos a uno algo algo si los números son como son y no hay nada escondido de esos números algo se está haciendo mal en un lado y bien por otro lado para que se dé ese apoyo así es yo recuerdo en la Alemania de Hitler el apoyo a Hitler era incondicional y había un Goebbels que programaba la propaganda y que hacía que Hitler fuera adorado por sus seguidores bueno algo hizo Hitler para que todo Alemania lo apoyara en sus locuras claro bueno esa es la democracia y la gente juega a la democracia peligro que estemos comparando el punto que tenemos en México es que hay que reconocer que seguimos viviendo en un país donde la mitad de este país viven en pobreza así es donde hay una desigualdad lacerante somos el tercer país estaba leyendo justamente recientemente con el mayor número de jets privados tú te imaginarás en México que eso que eso suceda y por alguna razón el electorado mexicano que dio este mensaje tan contundente en las urnas ha decidido que esa desigualdad los responsables son los partidos de la transición democrática el PRI y el PAN y el PRD no importando que muchos de ellos ya estén operando abiertamente para Morena pero la marca se asocia con esta realidad tan lacerante pero vayamos ahora en términos de desigualdad vayamos ahora al Senado bueno en el Senado también estamos ante lo que podría ser una mayoría calificada del oficialismo es decir tienes mayoría calificada en Cámara Diputados en el Senado y probablemente hay que esperar los resultados en muchos de los congresos estatales lo que ya te abre la puerta a reformar completamente la constitución y esto desde mi punto de vista también dice ¿dónde están entonces los contrapesos? porque en la República Mexicana y en la clase política mexicana no están pueden estar a lo mejor dos contrapesos externos de mi punto de vista uno el que va a ser la relación con Estados Unidos sobre todo en materia de seguridad sobre todo si Donald Trump gana la elección y otro los mercados porque el principal reto que va a tener Claudio Scheman llegando al poder va a ser el asunto fiscal y resolver el déficit tan amplio al que se ha ido este año pues es un secuestro a todas luces o sea se están secuestrando y está bien se hicieron por votación pero un secuestro es en contra de voluntad bueno bueno igual como le puedo llamar una supremacía una supremacía está si pero pero está hecha con la voluntad de la gente así votó el pueblo hay que checarlo de la voluntad bueno la voluntad de la voluntad aunque sea comprada Marcela ah bueno la voluntad se compra la voluntad se compra creo que es demasiado la diferencia que está difícil hablar de si claro no no puedes ahí meterte y decir un secuestro porque pues quien le está poniendo la pistola atrás no 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 simplemente las cosas como se hicieron el fin justifica los medios es mi pregunta es parte de lo que se comentaba el fin justifica los medios si pero pero finalmente no no te están secuestrando diciendo vota por Funano te están dando una tarjeta y en medio de ese drama que mencionaba Rodrigo de esa mitad del país en miseria ese país hoy prefiere esa tarjeta y emitir el voto de esta manera si castigando a quienes sienten que antes y no lo veían y doy el comentario es algo está pasando con la oposición que no están aprendiendo la lección es decir generalmente en los periodos de transición aquí no está habiendo un aprendizaje y el modelo político como bien dices la clase política tradicional algo no está aprendiendo porque no está ofreciendo al electorado una alternativa una alternativa por supuesto y como quiera hay que señalar la paradoja también de esa situación de que estos números nos plantean que hay una posibilidad muy alta de que el partido verde ecologista de México se convierta en la segunda mayor fuerza del Senado por cómo queda el reparto de la coalición total es decir esta votación está convirtiendo a Manuel Velasco ex gobernador de Chiapas en uno de los hombres más poderosos del país en un momento en el que Chiapas está prácticamente incendiado una de las pocas localidades en todo el país en las que el INE declaró que no podían instalarse casillas por situación de seguridad fueron precisamente en Chiapas en Panteló por ejemplo y fue en el gobierno de Manuel Velasco con su secretario de gobierno que ahora va a ser el próximo gobernador Eduardo Ramírez Aguilar cuando se cocinaron todos estos acuerdos extraños que ahora tienen a Chiapas en esta situación bueno pues sea como fuere tenemos el tsunami guinda que ya se instaló aquí que ya está Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de este país la primera mujer presidente de este país y pues es el México que nos tocó vivir vayamos ahora al siguiente bloque chau yo Gracias por ver el video.